Música Siempre le digo a todos cuando te encuentro, cuando te veo, lo primero que me viene a la memoria es el gol de estilo libre que me hiciste en Radio Mono. Te acuerdas mucho de ese partido, todos se acuerdan de lo que era el LL. Sí, bueno, ese era un partido que era una final, yo ya había hecho algún otro en uno de clasificación y tal, porque el gol de Franco adquirí, bueno, una, esta bastante de diez, metía seis, siete y tal, y aprendí de mayor, o sea, había Baldo, un jugador del Valencia, y le dije a un jugador que no vino del Valencia, se llamaba Uciaga, digo, ¿cómo le pega ahí Baldo y tal? Y aprendí de mayor, pero llegué, me quedaba entrenando, y sí, los golpes francos tenía bastante efectividad. Antes nos juntábamos después del entrenamiento, íbamos todos a tomar una cerveza o a tomar algo, y ahora cada uno se va a su casa como una oficina, ¿no? Sí, o hacer un spot publicitario, o hacer tal, esas cosas le están cambiando. Bueno, pues los equipos de fútbol, ahí deben de tratar de organizarlo bien para que el jugador no puede hacer un tema con, no sé, con una compañía de marketing que le dice, 70 horas tienes que dedicarle a la compañía, bueno, y mi equipo esas 70 horas que se quedan sin tal, todas esas cosas tienen que mejorar, pienso en España. Siempre digo que nosotros los jugadores de fútbol, nunca dejamos de ser jugadores de fútbol, ¿no? No hay ex futbolistas, lo que pasa es que ya no jugamos, no nos ponen, ¿no? Pero digo, guardando esa carrera de futbolista, ¿cuántos años de jugador, Luis? No, bueno, yo jugué hasta los 36 años, o sea, desde 18 a 36, pues son 18 años. ¿Siempre en el Atleti? No, no, no. ¿Dónde empecé? No, yo empecé en el Real Madrid. El Real Madrid me cede al Oviedo ya, en primera división, en la primera etapa, luego ya me voy, y luego ya el ir cedido, porque me cede dos años, y entonces el ir cedido, el Real Madrid tenía una delantera, un centrocampo difícil, y le dije que ya estaba bien, y me fui al Betis, jugué tres años en el Betis, y ya me compró el Atlético de Madrid, ahí estuve 12 años de jugador, y 20 en tres etapas distintas de entrenador. Claro, impresionante. ¿Tu casa? Mucho tiempo, sí, sí. Sí, el Atlético de Madrid quieras que no, y además es un equipo que deja una impronta, jugadores que jugaron a un por cinco años, seis años, pero deja una impronta, es un equipo que te deja una impronta, y todo el mundo sigue ahí con el Atlético de Madrid, nos llaman el PUPAC, nos llaman de todos, pero ahí estamos. Digo, en esa conjunción, hablábamos que te tocó jugar contra Alfredo Estefano, ¿no? Sí, Alfredo, tenemos una anécdota, Grifa y yo, impresionante, ¿no? Alfredo se fue del Madrid, ya no se quería retirar, porque le daban cualquier cargo en el Real Madrid, pero dice, no, yo quiero seguir, y fue al Español, y nos jugábamos una liga en el 70, me parece que fue una liga contra el Real Madrid, precisamente, y Alfredo, los primeros diez minutos, uno volvió loco, lo hizo, una parada de parada de Grifa, y decía Alfredo, che, habla con Grifa, digo, no, habla con Grifa, no, ¿qué querés? Ganar una medalla, y tal, y tal, y ahí ganamos el partido y ganamos la liga, sí. Bueno, Alfredo, yo he sido un gran admirador de Alfredo, ahí no soy, no soy imparcial, no soy imparcial. Primero porque un hombre sin, sin hacer ni un uno contra uno los cambios de ritmo de paredes y tal, claro que las paredes de Puskas tenían una paleta especial, ¿no?, para hacer paredes, las paredes del húngaro eran terribles, pero fue un jugador que dio tres años, máximo goleador, y enseñó en el Real Madrid a ganar. Es un poco como en el Nápoles, ir a Nápoles a ganar un campeonato del calcio, y tal, y lo ganó el señor Maradona, ¿no? Entonces, bueno, y luego te digo, pues jugadores españoles que también le acompañaban a Alfredo, y tal, pero Alfredo fue el que hizo el Real Madrid, y ahí no soy imparcial, discutimos, Pelé, Estefano, tal, Maradona, me quedo con Maradona, pero por lo justo, ¿no? Y uno dice además que son discusiones absurdas. Sí, no, no, porque es así, porque es así. Los tres del mismo nivel, pues uno le gustará a uno más, otro menos, pero son tres jugadores impresionantes. El Atlético de Madrid es un club muy particular. Nosotros en la Argentina tenemos mi equipo Racing, que es muy parecido con su movimiento, pero que el hincha va y empuja y ayuda, ¿no? Sí, es así, es así. En los últimos tiempos ha tenido algún presidente que, bueno, que en el fútbol no lo entendía muy allá, pero eran atléticos y eran tal, y es así, su afición es extraordinaria. Lo que pasa es que yo cuando jugábamos esos diez años, que te digo que en diez años ganamos tres ligas, teniendo al Real Madrid y al Barcelona ahí, nos exigían ser primero, ¿no? No nos exigían... Hoy ya con clasificarse para UEFA están contentos. Y yo digo, bueno, yo no conocí esa hinchada como jugador, ¿no? Luego ya como entrenador, sí. Porque además, pues me pide Jesús Gil venir cuando estaban en segunda para ver si subíamos y tal, y conseguimos la subida, y subir ahí, y luego ya, pues, ahora están rehaciendo y tal. Están tardando más de lo previsto. Porque no cabe duda que en España hay dos equipos fundamentales, que es Real Madrid y Barcelona, pero el tercero, en pinchazo y en todo, es el Atlético de Madrid. ¿Cuándo decidiste que ibas a ser entrenador? ¿Muy rápido después de dejar el jugador? No, pero fue por casualidad. Yo tenía dos años más de contrato en el Atlético de Madrid como entrenador, pero teníamos un presidente que me liaba en todo. Y me dijo, no, te necesitamos ahora para ser, y me acosté, para ser entrenador, y me acosté de jugador, bueno, pues, siendo compañero de Ayala, de Gárate, de Adelardo, y de todo, y me levanté como entrenador. Eso fue una etapa complicada, difícil, ¿no? Sí, difícil, porque... Bueno, pues el jugador conocía casi todos mis defectos, porque había sido jugador conmigo y compañero conmigo. Fue una etapa, pero lo pasamos bien, estuvimos bien en la liga, ganamos una liga 77-78, ganamos tres o cuatro copas, muy bien. Y bueno, y de pronto, en el camino de tantos equipos entrenando, llega la selección de la liga. Yo sabía las dificultades que tiene un seleccionador en todos los países del mundo. Bueno, entonces, bueno, le había dicho en un par de ocasiones a la selección que no, pero ya, yo pienso que en mi edad, digo, bueno, pues, es un reto bonito, es un reto importante. Y bueno, nos pasó en España lo que es lo de siempre, ¿no? En el gran evento llevamos 32 años clasificándonos para los mundiales, cosas que no ha hecho Francia, cosas que no ha hecho Holanda, cosas que no ha hecho incluso Inglaterra, pero en los grandes eventos nos vencen. No sé, de eso hay que hacer un estudio profundo de por qué no, porque, bueno, España al 100% puede ganar a cualquiera, eso es la verdad. Quizá no estemos entre los mejores cuatro o cinco del mundo, pero podemos ganar a cualquiera. Y en los eventos no es así. ¿Y qué falta? ¿Qué es? Hay que hacer un estudio, no es solo que faltan. Nosotros, España no tiene una condición física de base fuerte y tal, pero sí tiene jugadores que juegan bien, que tocan bien, que va. Quizá un poco, falta un poco gol en esa gente que toca bien y tal, pero es un estudio más largo y más profundo. ¿Te gusta Zidane? Sí. Tú eras un jugador fino, por eso lo digo. Fue un jugador extraordinario. Yo de los jugadores así, hablando con Alfredo, que es lo único que hay, Zidane, porque se parecía en su forma en el centro y tal. O sea, una cosa es jugar bonito y otra es bien. Y bueno, en el centro de la cancha, cuanto mayor rapidez y salga mejor el balón y tal, dejarnos de lo bonito. Aunque él a veces hacía alguna cosa bonita, pero lo hacía también que daba gusto. Sí, ha sido un jugador que ha marcado en los últimos años. Para nosotros es muy importante tenerte. Un placer, Luis, gracias por la gentileza. Muchas gracias, Quique. Que vaya todo bien y tal. Muy bien. Gracias. Simple. Simple. Simple.